Música Viene a traer el agua el amigo Juan Gabriel Después de haber explorado un poco acerca de la casa y del lugar donde él habita Y algunos palos frutales además de hortalizas que se encuentran ahí en su casa También venimos a observar a donde vienen a traer el agua para tomar Acá podemos ver también que hay un hermoso virtiente de agua Recubierto ahí de mucha vegetación acá donde está este vertiente Han preparado también acá una pila Esos tubos que se ven allí ¿Qué es lo que hay en esos tubos? Ah, ahí chupan el agua para arriba Hay una bomba instalada Sí, en la casa de allí ¿Y la tiran? Ahí están los bordes Allá también está una vivienda donde absorben el agua Es competente acá esta vertiente que vemos aquí Sí No lo seca la bomba ¿No lo seca? No Son tres partes ¿Dónde está el agua? El más grande sale de aquí Yo le aseguro que no la lavo en la pila Y el otro que sale de aquí Y uno la lavo uno solo ¿Tres? Sí, tres hollitos El chino tiene salida Más arriba, este es el único vertiente que tenemos aquí Más arriba hasta otra Que es casi el mismo pero Están más arriba todavía Sí Sí ¿Y será que se puede ir a ver? Sí 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 ¿O verá problema? Sí ¿Explorar? No, no No, no No, ¿verdad? No Pero bien, nos vamos a quedar aquí con esta Con esta bonita experiencia aquí, ¿verdad? Con esta exploración que hemos hecho acá También aquí siguen habiendo papas Sí, aquí está la propia mata, las papas Esa está grandota, ¿eh? ¿Siempre la sacan? Sí, ahí ellos la sacan ¿Quién es el que se encarga de sacarla? Un amigo de ahí ¿Los dueños? Sí ¿Dónde está por uno? ¿Ves? Nosotros llevamos también que lo damos Aquí tenemos una casi de afuera, miren Esta Gran papota Es que estas son paperas las que hay aquí Papales Aquí está una grandota, ¿eh? Ajá, ahí está una llame Esta es una papa Ajá Pesa al menos cuatro libras Pesa más Pesa más Pesa unas cinco Al parecer está confundible con esta piedra Ajá, pero ha de llegar por aquí, ¿ve? Esta por aquí sí, quizás Sí llega Esa es la papa malanga Esa es la papa malanga Esa es la papa malanga Pero es más grande que ella Me dije que está acostada ahí Ella está durmiendo, ¿eh? Sí, está bien grande Sí Pero mira que hace, amor Así es alta, ¿eh? De afuera ¿No dejan de crecer? No, llegan como así ¿Cómo llegan? Sí ¿De grandes? Sí ¿Llegan a pesar una media arroba? Así hay una Sí, las pesan Porque llegan así de gruesa Hay uno que se llama Kekeke Te parece, ¿eh? Te parece Pero esa no es No, esta es papa Papa de charco le llaman a esta Oh, esta no es malanga No, esta es papa de charco La malanga la siembra en el terreno seco Ah, y en la casa también Malangas Pero ahorita está seco Como solo en el invierno vuelven a retoñar Pero estas así quedan vestidos Por eso yo me estaba sorprendiendo que eran demasiado grandes Esta es la papa de charco Ajá, esta es de charco Es igualito se ve la hoja y todo Pero la de que se siembra en el terreno seco no crece así ¿Vaca no crece? Si la siembra aquí no crece Redonditas quedan así Estas son redonditas Lo más grande que puede llegar quizás es como al puerto de una pelota de softball Pequeña, ¿no? Ajá, y en cambio esta crece en la papa Y esta crece Esa es la diferencia Bien, vamos a retornar muchachos Vamos a... Ya venimos a ver acá donde viene a traer el agua al amigo Juan Gabriel Vamos a retornar al... A la casa de habitación Vamos a... A salir de vuelta Tengamos cuidado allí al... Al salir, no nos vayamos a caer Vamos de regreso ya a lo que es la casa del amigo Juan Gabriel Donde... Venimos a recorrer allí el... El perímetro Dice el amigo... Samuel ahí A rodear Es un lugar bastante fresco acá donde puede venir... Cualquier amigo aquí a pasar un rato verdad A refrescarse, a tomar agua, a llevar También se puede bañar aquí También se puede bañar aquí Sí, ahí es... Ahí donde está el pocito no está permitido Bien, sí, ahí... Como este pozo es del... Los dueños son... Los vecinos ahí de sacar Los vecinos Ajá, entonces ellos sí, ahí se bañan Pero para ver que es para allá Para la casa echan el agua allá Ustedes que ahí echan el agua y se bañan Con la bomba Acá donde vive el amigo Juan Gabriel está cubierto de mucha vegetación y de mucha... Sí, Juan Gabriel vive en la sede en la Amazonas En la Amazonas Ajá A este lugar solo a usted le toca venir a traer el agua, ¿eh? Cuando... trabajo, no... A mi hermano le toca venir a traer el agua A él le toca A él le toca No, yo pensé que no se ha mojado Entonces, esos tiempos... Buena pregunta la que le hizo la Zahirita Sí, la Zahirita ha venido en Mera Como que esta arzada se pasa Ajá, yo pensé que así de un palo al otro y llegar a ver... ¿A dónde le toca ir a traer el agua cuando crece este río? Hasta allá, al otro lado ¿Hay otro pozo? No, ahí... Agua potable, acá ahí Ah Y cuando se enchuca el agua, ¿dónde se baña? ¿Dónde lo bañamos? Allá hay otro chorro de agua que sale más arriba Una poza de agua clarita ¿Hay otro vertiente más arriba? Sí, por ahí Que es una poza bien bonita ¿Verdad que sí? Y calientita, ¿sabes? Calientita, o sea, que usted tiene variedades acá donde escoger Sí Y no hace una estrategia que he oído yo por aquí Cuando quieren ir a pesca limpia el agua Anchucan el agua arriba y se van a pescar allá abajo, donde se anchuca Mi mamá nos hacen un beso Para que vean que así funciona Como los pescaditos no ven en el agua sucia Sí ven pero más poquitos Ajá, sí Está rodeado de muchas cosas buenas acá en este lugar Donde vive el amigo Juan Gabriel Hay donde escoger bastantes vertientes de agua por aquí Sí Sí Ya vamos a comer cereza entonces No hay, no es un tiempo creo Bien y así seguimos explorando ¿Verdad? Lo que son los alrededores de la casa del amigo Juan Gabriel Ya retornamos de explorar ahí lo que es un manantial de agua donde viene a traer Ya se hace sentir un poco el cansancio ¿Ya se cansaron ustedes? No ¿Por qué lo vamos a comer? No 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 Ya se cansaron muchachos, ya se cansaron, ya se cansaron, comenzaba la exploración, aquí se puede venir a refrescar un surrato uno, lo que es la banda del río donde vive el amigo Juan, lugares muy bonitos los que hemos visitado esta tarde con todos los muchachos, así es de que seguimos muchachos, nos veremos hoy en el siguiente vídeo.